Por ahí está, muy bien, bueno vamos a proseguir con más música Y más adelantito vamos a saludar a los demás que no les mencioné Así que vamos con más, y viene, dice así Un rato eso, un rato Sí, bueno, 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 arriba, 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 arriba Y para mi vieño Guatemala Llega el mix número uno De Misión de Fe Todos cantando conmigo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Salud para todos los hermanos presentes Feliz día Con los ojos cerrados ¡Suscríbete al hombre feliz! ¡Suscríbete al hombre feliz! ¡Suscríbete al hombre feliz! ¡Suscríbete al hombre feliz! Soy cansado y sin fuerza Yo te vine a buscar Yo te vine a buscar Hay algo en mí En mí, dentro de mí Que le falta tu amor Que tienes en ti Báillalo en mí Báillalo en mí En mí, dentro de mí Quien tiene que morir Para poder vivir Ninguno se salva Ninguno se salva Si no es por Cristo Ninguno se salva Ninguno se salva Si no es por Cristo Ninguno se salva Ninguno se salva Si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva Si no es por Cristo Pero hay el hombre que no se arrepiente De cierto, de cierto tendrá que llorar Pero hay la mujer que no se arrepiente De cierto, de cierto tendrá que llorar Que bonito es contar a nuestro Dios A él sea la honra y la gloria Gracias, gracias a nuestro párroco Por esta oportunidad que nos da de predicar La palabra del Señor a través de la música Mil gracias, a Dios y a todos ustedes Gloria a Dios Fuerte los aplausos al Rey de Rey y Señor de Señor Así que estamos muy agradecidos con el Señor Y por qué no decir también a nuestro párroco Que él nos da el permiso también de salir De predicar la palabra del Señor a través de la música Las alabanzas para el Rey de Rey y Señor de Señor Por qué no gritamos fuertes aplausos a nuestro párroco Que está maravillosa hora Yo sé que dentro de unos nueve minutos Va a estar con nosotros acá En medio de nosotros Así que vamos con más música Y suena y sea así